Hola, voy a hacer un par de comentarios sobre alguna de las campañas de Yahoo Entraremos en la campaña buscador de cursos que es una de las campañas con mayor número de clics Accedemos al apartado de los anuncios, al grupo de anuncios Clicamos en cursos de formación, que es el nombre del grupo de anuncios Y finalmente ya accedemos a la página de los datos La primera observación a realizar es que quizá en el apartado de palabras clave Dos palabras clave serían pocas Aconsejable es poner 3, 4, 5, hasta 15 Por lo tanto, quizá fuera necesario añadir alguna palabra más Otra de las observaciones interesantes es que tiene un porcentaje de clics por número de impresión muy alto CTR, un 3,36 con la palabra cursos y un 2,14 con la palabra curso formación En ambos casos es muy alta Porque, en fin, que pase de un 1% Ya es un éxito Y en este caso tenemos un 3,36% Por lo tanto, son datos muy altos El anuncio, fijaros que pone buscador de cursos de formación y cursos gratuitos Y apunta a masterenbuscadores.com Bueno, hay que hacer la observación de que, como podéis ver, no encaja realmente El texto del anuncio con el contenido de la página de destino Porque el máster en buscadores Pues ni es gratuito, ni es un buscador de cursos Por lo tanto, hay que ser un poco prudentes en este punto Y intentar encajar el anuncio con la página de destino Y el producto que se está promocionando Y este es probablemente uno de los motivos Por los cuales tiene un número de clics tan altos Porque aparece la palabra gratuito Que es una palabra con mucho gancho No obstante, insisto, hay que ser prudentes Porque, en fin, las personas que han clicado en el anuncio Probablemente se han decepcionado al ver que en realidad es un máster de pago Por lo tanto, esto también puede provocar que se genere un poco de mala imagen No pasa nada porque estamos aprendiendo Pero en este punto hay que ser prudentes Por otro lado, en Yahoo Si pulsamos en las palabras clave Nos da una información adicional Que AdWords no proporciona Y que nos puede servir para mejorar nuestra campaña Aquí nos hace una estimación en este gráfico Indicando que si nosotros aumentamos nuestra puja Aquí 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 Es la puja o el coste por clic máximo Que en este momento lo tenemos situado en 0,40 euros Entonces aquí nos hace una estimación Que si lo ponemos en 0,50 El número de clics que vamos a conseguir Pues aumentará hasta el valor de 1000 Si lo tenemos en 0,40 Pues el número de clics es 915 Y si ponemos 0,60 Pues también nos hace una estimación Por lo tanto con estos datos Desplazando esta raya roja Podemos ver los datos Tanto de número de clics Como número de impresiones Como la posición promedia Como el coste por clic medio Como el porcentaje Etcétera Todos estos datos Para tomar decisiones